¿Qué es la carrera de Rulli? No te podés quejar en nada creo No, no, la verdad que se dio todo muy rápido Debutaron estudiantes con 20 Que al año y medio me vendan al fútbol europeo, a la liga española Y bueno, hoy terminaron la primera temporada Fue algo que nunca lo pensé, que nunca lo imaginé Y bueno, se dio así y estoy muy contento Aparte habías empezado, como se dice, con el pie izquierdo Con una lesión media insólita Sí, sí, bueno, fue la previa a la clasificación de Europa Una jugada, un centro que salgo y salto y caigo piso mal Y bueno, ahí me fracturé el pie Y bueno, fueron dos meses y medio que me tardó la recuperación Y unos días más para ponerme a punto Pero una vez que empecé a atajar, las cosas me salieron bien Y pude atajar todo Una gran temporada, Jero Nosotros, bueno, lunes a lunes siempre repasamos muchas veces tus actuaciones Y además se ve mucho fútbol español acá Y realmente fue muy bueno lo tuyo Y bastante bueno lo del equipo también Sí, a ver, en lo personal estoy muy contento Por lo que fue mi primera temporada fuera de casa Lejos de la familia, los amigos Y que sea así, de esa manera La verdad que no la imaginaba tampoco Y estoy muy contento como se dio Y con respecto al equipo Tenemos equipo para pelear más arriba La verdad es que hicimos una primera ronda mala Y bueno, después de hacer una primera ronda 17 puntos, 18 Terminar con 49 Habla bien del equipo Habla bien de que si hacemos las cosas bien del principio Podemos pelear más arriba Justamente hablabas de la lesión que tuviste ¿Esto se puede haber dado por la modificación En lo que son los entrenamientos? Me dijeron que son muy exigentes En comparación de lo que son acá En la Argentina Sí, puede ser, ¿no? Quizás en ese momento Al ser mis primeros días allá Mi primer mes Estaba sobreentrenado quizás Ansioso por demostrar No, no, no ansioso Si no Que se entrenaba Se entrena más, es la verdad Y bueno, eso del cuerpo Le lleva a una fatiga especial Y bueno, eso hizo que Según los doctores La fractura de salitube Sea por estrés Y bueno, yo creo que es debido a eso Esa carga de entrenamiento ¿Qué también giro los entrenamientos? Te matan No, sí, 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 sí Se entrena fuerte, ¿no? Se entrena Bueno, yo personalmente ahora con el nuevo entrenador Prácticamente a los arqueros lo usa poco En los entrenamientos Lo usa a la última media hora, 20 minutos Entonces tenés por día Una hora y media con tu entrenador de arqueros Si quieras o no Pero también se usa entrenador de arqueros Sí, 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 sí Nosotros tenemos Y es con el que más tiempo pasamos Porque terminamos haciendo prácticamente Una hora y media por día Todos los días Incluso antes de los partidos y después Así que En ese sentido Sí, estoy mucho con él Y poco con el equipo Pero bueno Son métodos que uno tiene que ir adaptando Exactamente Eso es lo que le decía a Fede Jero, si tenés que destacar algo de la Liga Española Desde el rendimiento futbolístico Vos tuviste gran temporada en estudiantes Conocés lo que es el fútbol argentino Porque has jugado ya en el máximo nivel del fútbol argentino ¿Qué destacarías de la Liga Española? Que es una liga totalmente diferente a esta, ¿no? Se juega uno o dos toques La velocidad en la que se juega La técnica que tienen los jugadores Por equipo tenés uno o dos jugadores Que te sacan la diferencia Ya sea, vas a jugar contra el último O el anteúltimo Gente que está peleando el descenso Siempre tienen a dos o tres Que quizás Para nosotros son desconocidos Pero en sus selecciones Quizás en En alguna selección perdida de Europa O algún africano Que la verdad son muy buenos Y eso hace que la Liga Española Sea tan Tan atractiva de ese lado Y tan técnica Y... Van a jugar también en linda Sí, sí, sí A mí me encantó Desde el primer momento que llegué Y la estoy disfrutando mucho Se dice mucho que Acá Messi o el Barcelona No tendrían O no se florean tanto Como lo hacen en España Porque acá se juega mucho más Duro Y mucho más al contacto ¿Están así o no los pueden parar? No, yo creo que así le pongamos Que acá está bien En cualquier lado Hay que traer a Cristiano Ronaldo O a Messi No, obviamente Son equipos especiales Te sacan diferencias En cualquier momento Si no pueden jugándote Te las sacan en una pelota parada Y esa es la diferencia Que tienen Son un equipo No, el Madrid Y el Barcelona Los cinco primeros de arriba Son equipos que En cualquier momento En cualquier descuido En un pequeño detalle Sabés que te meten un gol Y es así Ustedes por ejemplo El Valencia es un equipo Que también me ha gustado Cuando lo he visto jugar Sí, el Valencia Es una muy buena temporada Terminando cuarto Con setenta y pico de puntos Que bueno Por como fueron los de arriba Hizo mucha cantidad Para quedar cuarto ¿Te pidió el Valencia ahora? No sé eso La verdad no lo sé Yo sé que Hubo contacto Sí Pero bueno Se encargarán De manejar la gente del club Y vos estás contento Ahí, estás cómodo Sí, sí Yo estoy contento En donde estoy Cómodo Y nada Me trataron muy bien A mí Y yo les quiero Volver un poco De todo ese cariño Te pregunto Por el Villarreal También Porque también Saben en España El Villarreal Sí, también Bueno Valencia Mucho más El Villarreal Sí, ya sé Pero Tiene que ser respetuoso El Villarreal Pero me parece Que es más equipo Que Villarreal Más club Que Villarreal Bueno, no sé Son equipos similares El Villarreal También hizo una muy buena temporada En la que el Enano Vieto Se destacó mucho Y es un equipo Que está armado Muy bien Tiene una idea Interesante de juego El Valencia También es Uno de los mejores Ahora de la liga Y bueno Todo lo que sea Sondeos Y esas cosas Trato de no entrar Porque si no Aparte Aparte vos has sido siempre A pesar de tu juventud Siempre te hemos destacado Lo mismo Sos un chico Muy maduro Muy bien formado Y me parece Que sos muy prolijo También en el manejo De tu carrera Y que hoy tal vez Te convenga Hacer otra temporada Más En la Real Sociedad Aparte te adaptaste Muy bien Te han valorizado Te han entregado Un premio Como el mejor jugador De la temporada Creo que también eso También a vos Te va a ayudar Me parece que a crecer Si, si Como te decía Es el primer equipo Que me abrió las puertas A mi Que me confió En mi persona En que yo podía Hacer las cosas bien En una liga Que no sea la Argentina Y bueno Si yo le puedo devolver Toda esa confianza Que me dieron Quedándome La verdad que yo Les di mi palabra Y todo lo que esté A mi alcance Lo voy a poder hacer Para poder quedarme Al menos un año más Olvidate un segundo De lo futbolístico Como es vivir Si bien Han ido mucho Tus familiares Porque sabemos Que te han acompañado Permanentemente Mamá, papá Si, si Bueno Ayer estuvimos hablando Con el papá Bastante Como fue El llegar En algunos momentos Estar solo En otro país Si bien A ver Ustedes los futbolistas Están acostumbrados A que los atienden bien Los tratan bien Pero como fue eso Si, es difícil Es difícil Más que nada El primer tiempo Llegar a un equipo nuevo Donde no conoces A las personas Que te integras A un equipo de futbol A nuevos compañeros Una sociedad distinta También Si, totalmente Empezar a conocerlos Después, bueno Tuve la suerte De tener Un grupo de compañeros Que me trató bien Increíble Desde el momento Que llegué Que, bueno Tengo la suerte De tener Algunos de los chicos De mi edad Así que Que, bueno Nos podemos entender Tengo El Chori Un uruguayo Un mexicano Como Carlitos Vela Le mete un acento Un poquito ¿No? No No Me parece que se le escapa No, no, no ¿Se escapa un poco? No No, el acento no Pensé que se te escapaba Oye, te digo No, el vasco es imposible Es imposible Pero bueno Es algo de la cultura Donde estoy viviendo ahora De la que Que, bueno Que también es interesante Porque la gente de ahí Mucho la tratan de cerrada Pero una vez que se te abren La verdad que Que son unas personas Que no se ven todos los días No, pero además Además una cultura Pasa con los vascos Como con los catalanes Son Los vascos Quieren más A todo lo que es vasco Que a lo que es español Los catalanes pasan lo mismo Y el otro día en el himno Atlético de Bilbao Y Barcelona Silbaron el himno español Porque ellos son Los vascos, vascos Y catalanes, catalanes Sí, bueno Eso ya es Que hay independencia Eso ya es Un problema de ellos Yo te hablo De lo que conozco A la gente vasca Que está conmigo Y muchos las tratan De cerrados Pero La verdad son personas Que cuando las conoces Valen de verdad Y te hacen sentir Como si estuvieras en tu casa ¿Qué cancha te gustó más? De todas las que fuiste a jugar O que dijeron Ah, el diablo ¿Dónde estoy ahora? No, la verdad que Todas no Pero la que más te impacta Obviamente Es el Camp Nou Y el Bernabéu Sacando esa Me gustó mucho La de Valencia Me estalla Y San Mamez Ahí la del Atlético de Bilbao Que es nueva Y la verdad que Son canchas muy lindas Que cuando salís a la cancha Te motivás Y nada Tratás de disfrutar Porque son momentos Que no sabés Si se van a volver a repetir El día que fueron a jugar Con el Barça Que dijiste Lo tengo a Neymar Enfrente Lo tengo a Ligo Lo tengo a Suárez Lo tengo a... Fue hace poco Ah, cualquiera Fue hace poco Fue hace poco Estábamos a un gol Estábamos a tiro de empate Y bueno Son esos jugadores Que si vos le das Medio centímetro Ahí te hacen la diferencia Y sabés Que te hacen la diferencia Se vieron un par de imágenes De charlando con Messi ¿Puede ser? Sí, sí Bueno Tuve la suerte De coincidir con él En la convocatoria de marzo Y bueno Obviamente Que cuando hay argentinos Siempre tratás de hablar De conversar Y más con él Y más che Que estuve con los dos Claro Bueno Fue un momento lindo Me han dicho Johnny Silva Y Marco Rojo También Que es un grupo La verdad Que llaman la atención Más allá Que son todas estrellas Con una constelación de estrellas A todos los nuevos Los integraron mucho En el caso de Johnny Silva También ahora Lo confirma Jero ¿Es así? Sí, sí, sí En ningún momento Te hacen notar Que son grandes estrellas Al contrario Puedes ir a tomar mate Con ellos tranquilamente Que la comunicación Va a ser igual Que si habla Messi Agüero Que si habla conmigo Eso es lo más destacable Lo que más rescaté De ese pequeño tiempo Que estuve con ellos Pero ¿Te ilusionaste Con esta posible Con la convocatoria De ahora? ¿O no necesariamente? No, no, te soy sincero Obviamente Que tenía mucha ilusión ¿No? Tengo Cuando salía conmigo Todavía tenía 22 Y obviamente que las ganas Siempre son las máximas ¿No? Tenía mucha ilusión de estar Había Sabía lo que era estar ahí adentro Y no quería perder ese lugar Pero bueno El técnico Decidió por otros arqueros Hay que respetar la decisión Y seguir entrenando Y trabajando más Para el día en que toque Hacerlo de la mejor manera Y tratar de no salir más ¿Qué te ha dicho Martino Cuando te convocó En esos días Que estuviste con él? No, no Mucho personalmente No hablamos Pero Pero nada Siempre Trata De imponer su idea De juego De lo que quiere Del equipo Y creo que hay jugadores Capacitados Para hacerlo Y no tengo dudas Que se va a lograr ¿Es que dijo Por qué te había convocado? No, no ¿Por qué te había convocado? ¿Por qué te había convocado? ¿Por tal cosa? No es de hablar mucho Dicen de Martino Por lo menos No, no Yo te digo Lo que estuve con él Era un técnico Que tenía las ideas claras De lo que querían Sus jugadores De lo que quería Y bueno Las imponían En los entrenamientos Y lo que buscaban Los dos amistosos Que tuvimos Fue eso Llegar Tratar De que los jugadores Asimilen la idea Para plasmarla mejor Es un aliciente Para vos Que el propio Martino Haya dicho Que Manteniendo este nivel Que tenés vos Vas a ser Arquero de la selección Tardo o temprano Es un aliciente Sí, obviamente Que uno Cuando escucha Esas cosas O lee Lo llenan de orgullo ¿No? Obviamente Que quería estar En la selección Ahora Pero bueno Si será más adelante Será más adelante Yo sé que Entrenando Haciendo las cosas Bien Y principalmente Teniendo continuidad En un equipo Las chances Van a ser más Que si hago Todo lo contrario Ahora No te podés Despegar De las cosas De estudiantes Estás todo el día ¿Cuándo gana? ¿Cuándo empata? ¿Cuándo pierde? ¿Cuándo pierde? Estás todo el día Mandando mensajes ¿O pendiente De lo que pasaba En los estudiantes? Sí, sí Porque Bueno Dejé muchos amigos Compañeros La gente que trabaja En el club Que siempre me Me cuidó Cuando yo estuve ahí Y bueno Uno tiene un especial cariño Además que soy hincha Que bueno Que estoy pendiente Te quedás a las madrugadas A mirar partidos Estoy pendiente Sí Los que más se me complicaban Quizá eran los partidos de Copa Pero por el torneo Traté de mirarlos todos Y bueno Después escribirlo a los chicos Y aparte ayudás a los chicos A los marqueros de juveniles Le has mandado indumentaria Eso me parece que es algo Que ya lo van Internalizando Desde el trabajo de bases En estudiantes Sí Porque es lo primero Que te inculcan Siempre Toda la mayoría De jugadores que volvió Volvió Porque querían Y no por la obligación Y me pasó a mí Y si tengo La posibilidad de ayudar De un lugar Donde esté A la gente de inferiores Lo voy a hacer Porque a mí no me cuesta Nada más Que un llamado telefónico Y yo sé que De esa manera Ayudás a varias familias Que quizás Un par de guantes Se les complica